¿Satira o caricatura? Hoy en Sin Material Reviews, la reseña sarcástica. Yo, Tonja. Abordada como una parodia divertida, I, Tonja, de Craig Killespie, llega a pantalla grande para contarnos un poco más acerca de esta patinadora artística, quien en los noventas Tonja Harding se vio como principal sospechosa del ataque a Nancy Carrigan, otra de sus compatriotas, pero más allá de esta controversia y de la transformación que realizó Margot Robbie para personificarla, ¿qué es lo que compone esta película que ha generado mucha polémica o intriga en el público? Es lo que estaré analizando el día de hoy. Los haters siempre dicen, Tonja, diga la verdad. Yo, Tonja, toma como base las entrevistas que en la vida real se tienen de Tonja Harding y, bueno, familiares, los cuales hablan acerca de las anécdotas que tuvieron en su momento para explicar un poco la razón de su comportamiento o de quién era. Finalmente, no busca hacer una película biográfica, pero sí a través de su farsa y sátira trata de abordar estas situaciones que tuvo esta patinadora en su vida y, de cierto modo, poder comprender su punto de vista. Steven Rogers, quien funge como guionista de esta película, comentó que, más allá de hacer una película biográfica, intentaba más bien dar una versión, una visión distinta a este personaje que, de cierto modo, fue muy controvertido en su momento, pero que no se había dado este espacio para poderla contar. Lo que Tonja Harding vivió como persona en esta situación, desde su formación como patinadora, su perspectiva con su familia y su mamá principalmente y todo lo desafortunado que fue su carrera artística o de patinaje artístico hasta llevarla hasta sus máximas consecuencias. Pero, más allá de esa situación, tratar de comprender y observar el personaje desde otro punto de vista. Desafortunadamente, creo que, en esta ocasión, el empleo de la farsa y de hacer las situaciones de violencia un hecho más cómico rebaja o minimiza estas situaciones graves de violencia que no son para nada divertidas y que, cuando llegan estos momentos más serios, el público llega, inclusive, a reírse, cuando, en realidad, no es una situación para hacerlo. Y caricaturiza, hasta cierto punto, los personajes hasta el punto en donde uno cuestiona si realmente lo que está observando es real o no. Claro que no todas las películas se tienen que abordar de una manera dramática o trágica, pero sí creo que ese es el peligro que se tiene cuando se juega con ese estilo en una biografía particular. Algo muy potente en este largometraje es el elenco. Margot Robbie y Alison Janney, como madre e hija, son espectaculares, tienen una energía impresionante. Sin embargo, como les decía, dado que esta historia está basada o se da un estilo más sarcástico, sus personajes son extremos y estereotipados, entonces nunca hay una variación en este tono y todo el tiempo están hasta arriba. Son histéricos, histriónicos y están siempre a tope. Entonces muchas veces se ve payasesco o caricaturesco y no se nota esta visceralidad como en una película dramática. Sin embargo, bueno, finalmente ese es el estilo que nos maneja toda la película, inclusive en el diseño de arte, el maquillaje y el vestuario son exagerados por lo mismo. Tratan de mostrarnos que esta realidad es tan exagerada, pero al mismo tiempo es real. Es tan ridícula que es increíble que esté sucediendo de ese modo y lo logran hacer para que nosotros podamos conectar con esto en pantalla. Otro elemento muy importante es la banda sonora de Peter Nashle, pero sobre todo la elección del soundtrack y las canciones. Muchas veces son elegidas de una manera muy irónica, precisamente van de manera opuesta a las situaciones que estamos viendo en pantalla. Puede ser una canción de amor o muy romántica y estamos viendo la pelea de la pareja y que llega a niveles de violencia muy, muy extremos. O con confrontaciones, por ejemplo, de Toña en las conferencias de prensa o con la prensa misma y también estos usos de movimiento de cámara lenta con estas canciones que son tan icónicas de esos momentos y que nos trata de dar dos mensajes al mismo tiempo. Entonces es muy importante tener este conocimiento para que podamos disfrutar por completo todos los mensajes que nos trata de dar este director que sin duda utiliza recursos muy novedosos y diferentes y más bien de una manera distinta para que el mismo público tenga mayor empatía por estos personajes y también interés por esta historia. Yo Toña es una película ideal para público que les agraden estas historias que van más allá de lo biográfico porque buscan confrontar el pensamiento aunque en ocasiones esta sátira no sea tan creíble. Es por eso que yo les doy medio veletito que es lo que yo pagaría por verla en el cine. Y bien Cinematropios, esta fue la reseña sarcástica del día de hoy. No olviden suscribirse y dejarme sus comentarios una vez que vean esta película y me digan qué les pareció. También les dejo el link del resto de nuestras redes sociales. Yo soy Ada Tario y nos vemos en la próxima aquí en Cinematary Reviews. Lo logré. No solidifies. Mira, no块 no es verdad. No es de verdad. Eso es de verdad. Yes. No sé. No sé. No sé.